Yo, digamos, hubo un tiempo en que ya me daba miedo hablar con los medios argentinos, ¿no? Porque yo sentía que había como una agresividad muy fuerte y no quería que esa agresividad entorpeciera mi relación con mis fans que siempre ha sido, digamos, inmaculada. La mejor manera de castigar a esta colombiana engreída, los videos no lo transmitan más, Shakira. O sea, evidentemente de cualquier agresión de cualquier medio de comunicación. ¿Te sentiste a la vida? Que no son todos, pero que... ¿Te llegó la agresión? Oh, sí, por supuesto. ¿Y cómo reaccionas ante eso? Uno reacciona de muchas formas, ¿no? Tristeza, le produce a uno mucha tristeza, ¿no? Sobre todo escuchar cosas que se dicen que no son ciertas, que son la mayoría, desafortunadamente. Eso que haya un grupo de gente que por ahí te insulte. Me refiero a su música, nada más. Es una mierda la música de Shakira. A mí me gusta de antes que esté Andonito de la Rúa. Bueno, indudablemente es una mierda igual que él. Ella se agarca en nosotros, nosotros nos tenemos que cagar en él. Shakira no tiene nada que ver. Está bien, para mí sí. ¿Está bien? Para mí sí, entonces si yo digo eso, basta. A mí me gusta de antes que esté Andonito de la Rúa. Bueno, indudablemente es una mierda igual que él. Para mí.